¡Hola! ¿Cómo están? Hermosos, preciosos, gentes, creación de Dios. Ahora venimos compartiendo una nueva receta con ustedes. Mil disculpas si no puedo ponerles los ingredientes tal como ustedes los quisieran, ¿verdad? Pero como ustedes verán que esto es algo espontáneo, algo que no se prepara. Algo que no se evita, algo que no lo estamos haciendo, no sé dónde me lleve todo esto, ¿sí me entienden? Así que pónganle, pónganle, ¿cómo dice? Mente, dicen unos por ahí, pónganle coco. Así que ahorita les voy a enseñar a hacer una pasta de camarón. Ahora a final del año ustedes saben que todos son fiesta, 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 ¿verdad? Así que le vuelvo a sugerir, si usted va a una fiesta de traje, usted va a decir, yo traje una pasta de camarón. Esto es rápido, sencillo, práctico. Y rico. Y rico. Es, pero lo más fácil que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? La pasta es de su preferencia, la que a usted le guste. A estos bichos míos les gusta esta, esta que parecen corbatitas. Miren. Esta. La que parece corbatita, no sé cómo se llama. Y le voy a echar la mitad de esta, de los... ¿Cómo se llama esta? Rotini. Rotini. Ajá. Voy a usar camarones. Aquí tengo los camarones. Voy a usar este... Brocoli. Voy a usar este... ¿Cómo se llama esto? Cauliflor. Ajo. Mucho, dos, cuatro, seis, siete ajo. De lo que usted quiera ponerle. Y luego voy a usar para la... Para la... Para la salsita. Voy a usar de esta leche half and a half. ¿Ok? Ya puse a hervir el agua. Mi agua está hirviendo. El agua está hirviendo ya. ¿Ok? Estos son los rot... ¿Cómo se dice? Rotini. ¿Cómo se llama? Sí. ¿No? Ajá. Y... Si usted quiere hacer la caja, haga la caja. Yo porque estoy cocinando para poquita gente que solo nosotros aquí en la casa. Entonces por eso lo estoy haciendo, no con mucho, pero los camarones sí nos gustan bastante. Si usted quiere hacer la caja de un solo, la hace. Yo mezclo. Meclo la mitad de uno y mitad del otro porque me gusta que vaya así. Pero la pasta que usted quiere, si usted le quiere echarle solo de uno, le echa solo de uno. Si no, solo del otro. Este es de las figuritas que a usted mejor le parezca. ¿Ok? Así que mientras esto herve, en aproximadamente unos 15 minutos creo yo, este, voy a pelar los ajos porque los vamos a hacer bien picaditos. Bien picaditos para freír los camarones. Y... Ustedes saben que ahí tenemos hirviéndolos. Uy. Miren como abro las... Así que esta pasta es deliciosa. Rápido y bien fácil de hacer. Ahorita yo tengo menos de media hora para estar haciendo esta pasta porque ya me voy a ir al trabajo. Todos los días tengo que ir a dormir yo. Así que es, es... Tengo que hacerla rápido. Y esto es lo que me gusta, que esto está rápido. La tarpanza es que va al agua. Usted sabe, si usted quiere hacerla de pollo, la puede hacer de pollo, cambiar. Si no le gusta el camarón, puede cambiarla por, por, por pollo. Por pechuguita de pollo. Un día de esto le voy a hacer una. De pollo. Ahorita usted sabe que. Ya le vuelvo a repetir. Si usted va a la fiesta de traje. Usted dice, yo traje una. Deliciosa pasta de camarón. Miren, si acaso le tardaran un 20 minutos para hacer esto. Rápido. Aquí vamos a picar bien los ozones. Voy a ya tener los aros aquí, pero mientras tanto. Voy a... El tamaño del, del brócoli. El que usted quiera, mija, ¿ok? Yo, mire, estoy haciendo esto porque ya me tengo que ir al trabajo. Y le voy a enseñar. Si usted va a invitar a alguien a su casa a cenar o, o algo. Le voy a enseñar otro truquito como... Acompañar esta deliciosa pasta. Si usted quiere, la puede acompañar con una, con una ensalada. Pero... Yo, si tengo, cuando tengo tiempo la hago así. Pero... Le voy a enseñar. Ay, que sucio. Sí, ya te opino. ¿De qué se llamo? A ver. La verdura la que usted quiera poner, ¿ok? Voy a guardar este pedacito porque es mucha. Es mucha. Miren, fue algo rapidito. Pero ya le vuelvo a repetir. Esta pasta es rápido. Rápido, rápido, rápido. Mirenlo, cielo. Es rapidísimo. Si usted le quiere echar otro vegetal, que son las zanahorias, no es. ¿Cómo se llama? Picadita la puede echar si usted quiere. Pero, de mi preferencia, es así. ¿A quién no le gusta esto? Es raro encontrar a la que no le gusten estas verduritas. El tamaño, la que a usted le gusta. Estos bichos tienen papel grande, así que los voy a dar los pedazos grandes. ¿Ok? Mis gentes hermosas. Así que, ya saben cómo preparar esta deliciosa. Están aprendiendo a preparar esta deliciosa pasta de camarones. O con camarones, como usted le quiera decir. Rápido. Miren, hay gente que me está viendo de allá, de El Salvador, de otros países. Tal vez no pueden conocer la... ¿Esa leche, cómo se le llama? Esta. Half and half. La half and half. Simplemente la pueden hacer con crema, si ustedes quieren. Pueden echarle todas estas cosas que les estoy poniendo aquí. Si no hay de esa leche allá, pueden poner crema y echarle un chorrito de leche, de la regular. Miren. Así está bien, con esa verdurita está bien. Vienen ustedes, la bolsa que jugó a la compra, lo que les sobró, lo guardan de inmediato para que no hagan un solo desparpajo ahí. Pan, pan, al vino, vino, dijo aquel. Rápido. Miren, ya tengo picado mi... Aquí voy a picar los ajos. El ajo tiene que ir bien picadito porque no tiene que sentirse en la... En la pasta. En la pasta. Ajá. El ajo se pone a sofreír con tiempo. Ajá. Ajá. Aquí ahorita estamos cociendo nada más la pasta. Allí. Y esto es... Es para la... Para que le dé sabor a la pasta y al... Miren. Esto es facilito, mi gente hermosa. Lo que usted quiere es... Lo que tiene que ser el deseo de hacerlo. Y una cosa les digo, pónganle amor a la comida, pónganle deseo fuerte de cocinar. Pero si no le gusta, ¿qué puede ser uno? Ajá. A mí sinceramente me gusta cocinar. No he aprendido en restaurante porque nunca he trabajado en restaurante. Esta faz, y cuando a mí me han invitado comer gente, que así amigas me invitan a sus casas o algo así. Y me gusta, yo pregunto, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué le echaste? Así es como yo he aprendido. Por ejemplo, esta pasta de camarón, el esposo de una amiga me dijo cómo hacerla. Cocina bien bueno el muchacho. Él sí trabajó en restaurante, yo no. Yo nunca he trabajado en restaurante. Hubiera sido bueno porque imagínense cuánto hubiera aprendido, ¿verdad? Pero dicen que trabajar en restaurante es bien ajetreado, bien duro. Pero aprenden a cocinar esa gente, bien deliciosa. Otras comidas. Piquen el ajito bien picadito, ¿ok? De vez en cuando acuérdense de menear la pasta porque la pasta se pega. Para tener listo ya el... El... El colador. ¿Ah? El colador. El colador. Quito eso la pasta. A la pasta nomás se le sirve en arbueno. No se le echa nada. No, solo se... Se echa ahí y ya se... Mira aquí ya... Ya les digo la... El... El tamaño que usted quiera de la... Del brócoli y del... Del brócoli y de la coliflor. Si a usted le gusta más color, agreguele una zanahorita chiquitita. Yo... Aquí hay una que le llaman baby... ¿Cómo le llaman un baby? Una zanahorita chiquitita. Es bueno echarle si a usted le gusta. Si a usted le gusta echarle eso. Echa. Quito ahí porque... Voy a echar esa agua. Voy a... Voy a... Pero mientras tanto yo sigo picando el mentado. Así que mis amigos hermosos, síganos viendo. Vamos a terminar de hacer esto, de picar el ajito. Entre más picadito va, más mejor es para que no se sienta en la pasta. Mis amigos hermosos, van a salir dos videos, ¿ok? Sigan el otro video para ver la preparación de la salsa y agregar todos los demás me emburges. Bien. Perdón si no me puedo comunicar bien con ustedes, pero yo, ustedes saben, no soy estudiada, no soy preparada, no soy, este... ¿Cómo se llama? Así que aquí estamos hablando tal como hablo. Así hablo yo, mi gente hermosa. Así que mis disculpas y no me hago entender. Muy bien. Gracias por estarnos viendo. Sigan el otro video. Van a salir dos videos para la continuación de la salsa. De todos los lados, ¿ok? De todos los lados, ¿ok? Entonces, vamos a quê? De todos ellos, ¿quién solo teBa? De todas las formas, ¿sab apply? De todas las interpret 경찰?